Hola amigos, es un gusto saludarlos una vez más y en este video quiero compartirles cómo realizar los desafíos de sigilo para obtener los trofeos Esquivando la Luz, Spider Entrenamiento y el primer villano de Pit, esto unido a un nuevo traje. Iniciemos. Son tres misiones y los vas a identificar por el icono en forma de ojo que aparecen en el mapa. Este es el primer desafío, para lograrlo tienes que terminarlo antes de cuatro minutos. Lo que hice fue escoger el punto más alto del lado izquierdo y eliminar a el holograma que se desplaza en medio de los otros dos porque puede verte inmediatamente que desciendas. Y sin problemas me encargo de los restantes y aprovecho para eliminar el holograma que está debajo de esta torre. Para la siguiente torre realizo lo mismo, el que camina en el centro y luego los dos hologramas de los extremos. Aquí cometí un error porque me desplacé en una antena baja, pero me ayudó porque hice tiempo para que los hologramas estén separados. Aunque me volví a desplazar erróneamente esto también fue a mi favor para evitar que el otro francotirador con láser no me vea cuando elimine a este que está debajo. En esta tercera torre llegó justo a tiempo donde no se pueden ver los programas y esto es lo que tú debes cuidar siempre. Lo siguiente es la antena más alta del centro. No te desesperes porque lo contrario perderás. Si checas bien todavía tenemos tiempo. Aquí el truco es distraerlos de tal manera que se separen. Como ves lo comencé a experimentar en diferentes puntos. ¿Qué pasa si el truco es 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 el truco. Hasta que uno llegó cerca de mi ubicación y sin que nadie lo viera, lo eliminé. Y luego se me vino a la mente cuando me encargué al inicio del primer holograma que estaba debajo de la torre. Así que repetí la dosis. Regreso de nuevo a la antena más alta a experimentar de nuevo con la distracción. En este punto ten cuidado. Siempre vas a perder si llegas a eliminar a un holograma que se ha observado por otro. Aquí logré que dejaran de verse y aproveché para eliminar a uno de ellos. regreso de nuevo a la posición anterior y ahí fácilmente me encargo de los últimos dos hologramas. logrando el trofeo esquivando la luz. Es momento del segundo desafío de sigilo que debes terminarlo también en menos de cuatro minutos muy bien una vez ubicado arriba del brazo de esta maquinaria espero que se acerque en mi primera víctima. Ahora hago el ruido al golpear en ese tambo con la telaraña y me encargo del segundo holograma. Y sin problemas libero al primer rehén. En total son tres. Al realizar el derribo con golpe hago ruido y libero rápidamente al rehén para regresar al punto inicial ya que los otros hologramas van a empezar a moverse. Aquí solo me queda esperar. Una vez que lo logro, corro en silencio y elimino a este holograma y liberando al segundo rehén. Para el tercer rehén debes tener paciencia. Primero elimina a este vigilante. Y sin problema al siguiente ubicado a un lado de este puente o túnel. Rápidamente me voy al otro extremo para hacer tiempo y observaré el holograma que se acerca. Pero ojo, no lo vayas a golpear porque te van a ver y fallarás este desafío. Espero y regreso de nuevo para analizar la situación. Y lo único que se me ocurrió para separarlos fue tirar esos andamios. Que me dio la oportunidad de eliminar al holograma que se acercó a investigar. De nuevo me dirijo al otro extremo del túnel o del puente. Y ahora sí, me encargo de este holograma. Y con algo de cuidado, rescato al último rehén terminando con este desafío de forma exitosa. Y vamos con el último desafío, que también debes acompletar antes de 4 minutos. Primero decidí encargarme del holograma que se aleja. Para después posicionarme en esta antena. Aquí debes tener cuidado con los lásers de estos francotiradores. Y que el otro holograma no te vea. Ahora nos desplazamos para eliminar al siguiente holograma en este muelle. Pero debes hacerlo rápidamente. De lo contrario su compañero podrá visualizarte al dirigirse hacia ti. Cosa que aprovecho y también lo desaparezco. Ahora puedo llegar a esta antena. Y con un poco de paciencia esperar para eliminar al primer francotirador. Perfecto, ahora nos pasamos a esta antena. Y de nuevo a experimentar la forma de distraer a estos hologramas. Genero ruidos con la telaraña provocando que volteen y así elimino al segundo francotirador. Debo seguir insistiendo en separar a estos dos. Aprovecho estos segundos y desactivo la primera bomba. Rápidamente me alejo porque el holograma cercano está en alerta. Hago tiempo para poder decidir el momento adecuado para derrotarlo. Vaya que me está costando. Y hasta aquí aprovecho y lo borro. Ahora tranquilamente voy a desactivar la segunda bomba. Voy por la tercera. Y rápidamente me encargo de este holograma porque me están observando a lo lejos. Recuerda que no es necesario derrotar a todos mientras desactives las tres bombas. Y al lograrlo obtenemos un trofeo. Se llama Spider Entrenamiento. ¿Quieres hacer una gran entrada? Aquí hay un secreto. Ponle un poco de azúcar en tus desactivas y ellos van a golpear a varios enemigos en vez. Eso es una gran entrada. Oh, ya terminaste todos los desafíos. Sí, no hay nada más que hacer, pero lanzar el super secreto bonus ultimate desafíos. Con esto se activa la segunda misión secundaria, llamada Prueba Final. Les enseño qué modificaciones le hice al traje. Y te enfrentarás a un viejo enemigo de Spider-Man. Aquí sueles esquivar y no alejarte mucho de nuestros enemigos. Si notas, la lucha es en el aire. Trata de mantenerte en los puntos altos para que puedas interceptarlos sin problemas. También presiona los botones cuando te aparezcan en la pantalla. ¡Ahhh! ¡Está bien porque no quiero que te encuentras nada de lo que haces! ¡Hilarioso! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Oh, qué mundo! ¡Qué mundo! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando, pero estaba fortaleciendo! ¡Entonces, justo como pensaba que realmente podamos ganar! ¡Uh! Vultures' eviler twin brother showed up to help. ¡No! ¡Actually, he justidore me! ¡It was exhaustive! ¡Innes lacks anything! ¡Innes sciences del fútbol, Vultures! ¡Two Vultures! ¡Ah, yeah! ¡Let's get weird! ¡Parece que es el mercado, el protagonista... ¡Es una buena experiencia! ¡Vultures número 2! ¡Vultures número 1! Me encanta dibujar la importancia de pintar tuya en tuya. ¿Cómo has Pete estado haciendo esto? Hey, Vulture Number Two. ¿Cuándo te vas a comprar un perro? ¿Cuándo se va a precio? Estoy esperando por el perro de los perros que salen. ¿Por qué estamos tan mal, Vulture Number Two? Porque de la sociedad. La sociedad es la blanca. El poder de la sociedad se va a comprar un perro de los perros que salen. La gente se va a comprar un perro de los perros que salen. Es lo que se va a comprar la sociedad. ¡Gracias, Pete! Vulture Number Two, la sociedad. ¡A la sociedad! ¡La sociedad! ¡Suscríbete al canal! Y después de un rato, he logrado terminar obteniendo el trofeo El Primer Villano de Pete. Al mismo tiempo, obtengo un nuevo traje. Espero les ayude esta humilde guía. Y si fue así, por favor, compártelo con sus amigos. Se los agradeceré mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.